Hola a todos otra vez, en otro vídeo. En este voy a hablar de entrenamiento, que de hecho el entrenamiento es lo que más me gusta a mí. Y vamos a hablar del rango de recorrido que hay que hacer en los ejercicios para que sea lo más efectivo posible para mejorar la hipertrofia. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el rango de recorrido muchas veces va a variar o a depender de la flexibilidad que tenga esa persona en determinados músculos. Y voy a poner un ejemplo, el peso muerto se puede leer en los libros que para su correcta ejecución hay que bajar hasta prácticamente tocar con los dedos en el suelo, etc. Pero claro, si tu cuerpo no te permite, no eres capaz de elongar los isquiotibiales hasta llegar al suelo, está claro que tu rango de recorrido es bastante menor que el de una chica, por ejemplo, que llegue sin problema. Entonces el rango de recorrido siempre va a estar muy limitado por la elasticidad de los músculos tanto agonistas como antagonistas, ¿vale? Y de las masas, de las masas de un sujeto, es decir, un sujeto que sea muy grande, está claro que las masas corporales suyas van a chocar y, por ejemplo, una persona con unos isquiotibiales muy grandes, cuando haga la flexión de pierna, no va a ser capaz de subir tantísimo la pantorrilla porque se choca con su propio femoral, ¿vale? Entonces, bueno, partiendo de estas bases que son bastante sencillas y claras, el rango de recorrido siempre se ha dicho que tiene que ser un recorrido completo. No, y es mentira, no tiene que ser un recorrido completo. Tiene que ser un recorrido siempre bajo tensión, ¿vale? ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, hacemos flexión de brazos hasta aquí abajo, aquí abajo está muerto el peso, no estamos haciendo fuerza, relajamos el bíceps. Y si lo subimos hasta aquí arriba, nos echamos un poco hacia atrás, aquí mantener el peso está en vertical, a la gravedad, no nos va a costar mantener aquí el peso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Habría puntos muertos de recorrido en los que el músculo descansaría, no sería lo primordial. Lo primordial sería que no haya momentos de descanso, ¿por qué? Porque nosotros cuando contraemos un músculo lo que conseguimos es que la contracción de las fibras musculares expulse la sangre que hay en ese músculo. Entonces, al expulsar la sangre lo que conseguimos es tener mayor facilidad para el metabolismo anaeróbico. Como no hay sangre, no hay oxigenación, pues la energía la conseguimos mediante el metabolismo anaeróbico, que es el que genera los residuos de ácido elástico, etc. Y eso a su vez genera roturas musculares. Entonces, si queremos conseguir lo máximo posible, el músculo tendrá que estar siempre en tensión. Por otro motivo también, si está en tensión, aunque sea en este recorrido, las fibras están contrayéndose y relajándose para mantener esta posición. Entonces, eso hace que el músculo se agote antes, ¿vale? Esa gente que hace sentadilla, que baja y que sube y que arriba pega cinco respiraciones, no ni más ni menos que una manera de descansar. Es una manera de hacer respawn, pero no es un ejercicio bajo tensión continua, que es lo que más metabolitos genera, ¿vale? Y entonces, ¿cuál sería el rango del recorrido? Muy simple. El máximo, siempre que nos permita estar bajo tensión. Es decir, si nosotros bajamos en bíceps, pues hasta aquí, porque en el momento que dejo caer aquí, esto ya no hay tensión. Entonces, hasta ahí, que todavía lo está aguantando el bíceps. Y de subida, pues aquí, porque si ya lo subo más, el peso está vertical al suelo y no me costaría mantenerlo. Hay ejercicios que esto es complicado. Por ejemplo, en elevaciones laterales, si os dais cuenta, hay un rango, una, la primera parte del recorrido, que es horizontal al suelo, que el deltoides prácticamente no está haciendo fuerza. Simplemente estamos deslizando la mancuena de un lado a otro, pero cuando el deltoides se contrae, es cuando hay que subirlo de manera vertical. Entonces, hay ejercicios que es muchísimo más difícil controlar eso. Bueno, la solución es hacerlo en poleas. Por ejemplo, elevaciones laterales en poleas nos quita ese problema. La tensión es continua desde abajo hasta arriba. Y en todos los demás ejercicios que sean con pesos libres o que, bueno, en todos los demás ejercicios, tenemos de mantener o de intentar que la tensión sea continua, por los dos factores que he dicho, para que el agotamiento llegue antes y para que expulsemos toda la sangre del músculo y sin descanso. Entonces, la técnica de un ejercicio no está bien hecha o mal hecha por cómo venga en un libro, o por cómo quede más bonita, o por... no. Cada persona tiene una según su biomecánica, según su capacidad para elongar los músculos, según el choque de sus masas corporales, según de varias cosas, incluso según las lesiones. ¿Por qué digo según las lesiones? Si tú tienes una calcificación en el tríceps, es absurdo hacer el recorrido del tríceps hasta abajo. ¿Vale? Entre otras cosas, por lo que he dicho antes. Primero, porque ahí ya estamos descansando. Segundo, porque este último trayecto, para extenderlo del todo, contraemos mucho el pecho. Y tercero, porque nos haríamos daño en la calcificación. ¿Vale? En la zona de la calcificación. Entonces, a lo mejor ahí lo adecuado sería hacer medios recorridos. ¿Vale? Y luego también hay excepciones. Por ejemplo, en los vídeos que yo subo entrenando, o que veis a muchos pros entrenando, veréis que los preses hacen recorridos muy cortos. ¿Por qué hacen eso? Muy sencillo. Para estimular lo que quieren estimular. Es decir, cuando tú trabajas el pecho, el pecho siempre va a trabajar en la parte... Va a trabajar más cuanto más estirado esté. Entonces trabajan en la parte de estiración total, de estiramiento total, hasta medio recorrido. ¿Por qué? Porque a partir de aquí es el tríceps ya en que empieza a empujar. ¿Vale? Entonces, como buscan solo trabajar el pecho, trabajan de esa manera. Entonces, como veis, lo de recorrido completo o la técnica completa o tal... Eso es algo que se está poniendo muy de moda por el tema del power. Porque en powerlifting, para que te den válido un movimiento, tienen que basarse en datos objetivos. Bajar hasta abajo y subir hasta arriba. Ya está. Pero en el tema del culturismo no. Queremos sobrecargar los músculos. Entonces, da igual si en el press de banca llegas a extender del todo o te quedas aquí. De hecho, es mejor si te quedas aquí. Tensión continua en el pectoral. Como he dicho antes, no descansamos arriba. Entonces, ¿el rango de recorrido? Según ejercicio, según lesiones, según cuerpo y según persona. Pero desde luego no está bien hecho o mal hecho porque venga en un libro. Está bien hecho el que te haga sentir más el músculo y mal hecho el que te haga no trabajarlo. Pero no porque esté en un libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!